Fue en ese último viva, fue cuando el presidente, de cara a la multitud en el balcón de Palacio Nacional, abrió la garganta como nunca, zarandeó la bandera que tenía en la mano izquierda, la plantó en el suelo y se estremeció de cuerpo entero para gritar, desde lo que parecía ser el fondo de su alma, el tercer Viva México. Todos lo vimos, su rostro de hombre enardecido enrojeció, sus labios se tensaron, sus ojos se centraron en la plaza atiborrada y la muchedumbre, rendida, extasiada, también lo reconoció, lo coronó. En ese instante, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el líder absoluto de este país. Y esa certeza, la de su liderazgo, sin nadie que le haga sombras, tiene dos lecturas. Una es básica, nadie, desde Carlos Salinas, su antítesis suprema, concentró tanto poder, nadie concentró tanto apoyo alrededor. Y eso va a permitir al tabasqueño hacer todos los cambios que quiere hacer para este país tan devastado. Va a cambiar la economía, cambiará la educación, cambiará los rituales y los símbolos para adentrar a México en una nueva etapa, esa que su gente define como la del desarrollo con bienestar, que habrá de reparar los profundos desequilibrios que nos heredaron 40 años de neoliberalismo. Eso no suena nada mal. Como pudo verse en la plaza, en las reacciones posteriores, la figura del presidente fuerte, nacionalista, apasionado por México, ha logrado cara a lo hondo, muy hondo, porque es genuina y porque va a ser el principal motor que impulse este gobierno. La figura del patriarca, la del jerarca, la del líder, llámenla como ustedes quieran. El presidente López Obrador hoy lo es. Pero la otra lectura no es tan positiva y tiene que ver con autoritarismo y con verticalidad. Autoritarismo porque todo gobernante, por honesto, por honrado o generoso que sea, al no tener contrapesos, se extravía con facilidad. La historia está ahí para recordárnoslo. Y en México no hay en estos momentos contrapeso alguno. No hay figura emergente en el gobierno ni en el gabinete y en eso consiste también la verticalidad. El presidente toma y tomará todas las decisiones, todas las determinaciones, pero que no hay otra figura de influencia que pueda contrarrestarlo. Tampoco hay oposición ni política ni de ninguna otra índole. Al menos no una oposición que sea seria, creíble o respetable. Perdidos en la incertidumbre, en el no entender lo que está ocurriendo, en los partidos opositores solo podemos ver a algunos individuos, si se me permite la expresión, extraviados, que gritonean, mienten o buscan sobrevivir en la balsa del presupuesto, pero no mucho más. Entre la intelectualidad, menos. Están los que vivieron del neoliberalismo todos estos años, pero su descrédito es tan grande que más que rabia, dan tristeza. Tampoco hay opositores entre el empresariado, ni los movimientos obreros, ni los espacios sociales. En este momento, ningún personaje tiene la dimensión social, política o cultural que tiene el presidente. Nadie le hace sombra. Y ese es un problema, porque significa que nosotros, la sociedad, debemos encontrar los mecanismos adecuados y novedosos para, por un lado, guiar y apoyar las transformaciones, que es el papel que nos corresponde, pero por el otro, impedir que López Obrador se convierte en un fracaso, que acabe siendo como Salinas, como Zedillo, como Fox, Calderón o Peña Nieto. Me pregunto, les pregunto, ¿estamos listos para ser una sociedad madura, que por un lado exija cuentas y por el otro se transforme a sí misma y se guíe a un nuevo destino? ¿Estamos listos para no repetir los errores que cometimos durante décadas, en que fuimos una sociedad indolente, mansa, sin crítica, sin voz y dejamos al presidencialismo crecer hasta convertirse en nuestro lastre? ¿Estamos listos para ser distintos? El 15 de septiembre, cuando López Obrador lanzó su tercer Viva México desde el Palacio Nacional, todos nos dimos cuenta, sin duda ninguna, que estábamos escuchando la voz poderosa, potente, del nuevo líder absoluto de este país. Lo que nos falta escuchar, lo que es urgente oír, es otra voz, igual de poderosa e igual de potente, la voz de la sociedad. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio de la Morte. El Oficio de la Morte.